Historia Económica de Costa Rica en el siglo XX, Crecimiento y las Políticas Económicas es el libro que le ofrecemos el día de hoy desde la librería UCR. Esta obra fue escrita por Jorge León, Justo Aguilar y otros y busca realizar un análisis del crecimiento económico que tuvo Costa Rica durante el periodo de 1880 al 2005. Gracias por ver el video.